Bueno chicos, ¿estamos preparados para cantar? Vamos, muy bien. Dice así, aplaudimos en nuestras casas. Estaba la cara sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, ¿quién vino? Muy bien, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar, ¿quién vino? Muy bien, vino la araña y la hizo callar. La araña y la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña salió a cantar, ¿quién estaba? Vino el ratón y lo hizo callar. El ratón y la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, ¿quién lo cayó? Vino el ratón y lo hizo callar. El ratón y la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, ¿quién lo cayó? Muy bien, vino el perro y lo hizo callar. El ratón y el ratón y el ratón y la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón salió a cantar, ¿quién lo cayó? Muy bien, vino el ratón y lo hizo callar. El ratón y la araña, la mosca, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre salió a cantar, ¿quién lo cayó? Vino la suegra, vino la suegra y lo hizo callar. La suegra, el hombre, el hombre, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la suegra salió a cantar, ni el mismo diablo la pudo callar. Muy bien, chicos. Un aplauso para nuestros amiguitos, por favor. Muchas gracias.